¿De qué está hecha la vida en la Tierra? La masa de todos los seres vivos del planeta, la biomasa, está compuesta en un 80% por plantas, principalmente árboles. Le siguen las bacterias, con el 15% de la biomasa total. Están presentes principalmente en las profundidades de los subsuelos, pero una gran parte no están activas. Las categorías restantes, incluidos hongos, virus y animales, representan en conjunto menos del 10% de la biomasa total. La biomasa de los animales está compuesta en más del 40% por artrópodos, es decir, insectos y crustáceos, seguidos de peces que pesan casi un tercio del grupo animal. Los mamíferos representan menos del 7% de la biomasa animal. Dentro de este grupo, los humanos y el ganado superan con creces a los mamíferos salvajes. Los seres humanos representan solo el 2,5% de la masa animal, y solo el 0,01% de la biomasa total. El hombre solo representa una pequeña parte de la vida en la Tierra, pero su impacto en los seres vivos es importante, en particular debido a la invención de la agricultura y la domesticación de los animales. Se estima que desde los inicios de la civilización humana, la biomasa de los mamíferos terrestres salvajes se ha dividido por 7 y la de los mamíferos marinos por 5.